Dos décadas después de iniciar su trayectoria como entrenador, Marco Antonio Figueroa tendrá su primera experiencia dirigiendo una selección nacional. Nicaragua le abrió las puertas al fantasma para encabezar su proyecto de cara a la Copa del Mundo 2026, donde buscarán ser uno de los países clasificados en CONCACAF, aprovechando que México, Estados Unidos y Canadá, al ser sedes, tendrán un boleto asegurado. Para el director técnico chileno, además de la posibilidad de dirigir en un mundial, esta oportunidad le llega en un momento clave en su carrera, pues quiere demostrar su calidad en el banquillo, algo que consideró no ha sido valorado en México y Chile, países donde ha dirigido desde el 2002 y hasta el 2020, cuando tuvo su último trabajo al frente de Cobreloa. Caliente.mx, el lugar donde el fútbol mexicano vive. Creo que para mí es una oportunidad única de poder mostrarme a mí y mostrar a los que confiaron en mí que soy un buen técnico, porque no soy muy reconocido o no he sido muy valorado ni en México ni en Chile, por los porcentajes que tengo yo en los equipos que he estado, es un porcentaje muy alto, entonces a veces me duele la indiferencia que hay con mi trabajo, me duele mucho. Figueroa negó haber aceptado la oferta hecha por la Federación Icagaragüense de Fútbol debido a la falta de propuestas por parte de algún club, pues dijo que tuvo opciones para dirigir en la Liga de Expansión e incluso volver a Chile, donde a lo largo de sus 20 años de experiencia ha dirigido a la Universidad de Chile, Universidad Católica, Cobreloa, O'Higgins, Unión de Santa Fe y San Marcos de Arica. No sé, yo la verdad, el otro día que me hicieron una entrevista, me preguntaban si yo me había venido a Nicaragua porque me había aburrido de esperar en México y yo le dije que no, que un técnico tiene que entender que cuando llegue el momento a dirigir puede tardar 3, 4 años. Yo conozco muchos técnicos en México que han estado hace 5 años sin trabajo y después aparece la oportunidad, pero cuando te aparece tienes que estar preparado. Pero realmente en los equipos, como te dije antes, yo estuve en equipos importantes en Chile y el porcentaje es muy alto que tengo yo de rendimiento. Entonces eso como que me duele un poco más que ellos no tengan la confianza de decir voy a traer a Figueroa y aquí voy a ver si eso no es. Eso creo que es lo que puede estar juzgando también o puede estar hablando los técnicos nacionales como el Potro, como Daniel, que han tenido pocas oportunidades. Tú ves que de repente hay un técnico que en un torneo está en San Luis, al otro día está en Caixa, al otro día está en San Luis, vuelve en Caixa y no salen de eso. Entonces de repente llega un técnico joven o llega un técnico nuevo y guau, es la sensación porque, pero nosotros estuvimos trabajando con los mismos técnicos y los superamos pero en todo. Entonces a veces es injusta o no sé, imparcial puede ser. La crítica para cuando nosotros estamos trabajando, pues no se dan esta oportunidad muy seguida. Yo me podía haber esperado más, yo tuve ofertas para dirigir en Liga de Expansión, tuve para estar en mi casa cerca, tuve para ir a Chile nuevamente, pero quería tomarme un tiempo y realmente tomar algo que valiera la pena y que a mí me llenara. Entonces llegó el momento de decidir venir a Nicaragua y sin dudarlo me vine porque la verdad es una oportunidad única que tengo yo como técnico de poder asistir a un mundial. A mundiales puedo ir de espectador, pero como técnico con una selección a participar es una oportunidad única y esperemos poder aprovecharla. Pero yo veo que esta selección va a dar que hablar no porque esté Marco Figueroa, simplemente porque creo que hay muy buen material humano.